Hola y bienvenidos fans del Bacame, soy Lepieto y estamos aquí en Ciencias Letras y Pan Episodio 60 Ciencias Letras y Pan 2 y hoy voy a jugar en solitario, ¿por qué? Por dos motivos El primero es que me apetece, porque me apetecía grabar un episodio yo solo haciendo una cosa que tengo que hacer Y el segundo es porque Cell nos ha ido diciendo que tenemos que empezar a darnos prisa, ¿vale? Porque necesita el server para un asuntillo y tenemos que terminar la serie Y dije, 100 episodios, vale, llevamos 60, se podrá hacer, pero estamos ahí, ahí Vale, bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que he quitado toda esa parte Y lo he hecho todo yo, ¿vale? O sea, todo esto lo estoy haciendo yo José me dijo que lo haría, no he hecho una puta mierda Me enfada de verdad, la verdad, que no haga nada, pero... Es que, ¿qué le vas a hacer? Si no hace nada, no hace nada, no le puedo castigar de ninguna manera Bueno, aquí se está calentando más cristal, tengo aquí un montón que vamos haciendo, tal Lo estoy haciendo todo en survival, pero hay una cosa que no hice en survival Que es esta pala, este arco, esta pala duplicada, esta pala duplicada que cogí para la arena Todo esto es del creativo junto a la selitra Así que vamos a hacer una cosa y es destruirlas Porque no es justo, teniendo en cuenta que puedo perfectamente cogerlo todo de nuevo Entonces lo único que me va a quedar son las selitras, ¿vale? Aparte de eso, estos dos picos sí que son nuestros Entonces me va a llevar este y este para juntarlos ¿Vale? Y así tener ese pico Y hoy lo que vamos a hacer es, entre comillas, re-mejorarme O sea, la palabra exacta sería volver a tener mis cosas Pero esta vez de forma legal Lo único no va a ser legal, será elitro Porque me da mucha pereza ir a buscar elitras Así que, ok Vale, pues llevo cohetes Llevo comida Vale, vámonos Y nada, y aquí estamos Ya digo, soy el único que entra más o menos una vez al día Una hora, generalmente, o sea, no todos los días Pero más o menos entro y eso Coloco arena o esponjas Mínimo una línea de esponjas Es que si no, las esponjas son lo peor Entonces A ver, no tengo armas ni armadura Entonces si estos me atacan Este gole lo puso Josema Aún no lo he quitado En algún momento lo mataré y ya está Pero eso, voy a ver primero qué armas tenemos en casa Y luego si... ¡Ah! Y luego si eso me pondré... Si no, las puedo hacer todas O sea, puedo irme... Lo bueno es que puedo irme a lo de la experiencia y encantar O sea, conseguir 80 niveles Y ponerme a encantar cosas Pero vamos a ver qué libritos tenemos Tengo un arco con infinidad O sea, tengo para hacer el arco con infinidad y tal Tengo cosillas, tengo cosillas Eh, la única... El único problema es ese Vale, voy a dormir Vale, el server ya va mejor en teoría Porque ya funcionamos en el ordenador ¡Ah! Bueno, esto no lo enseñé No, claro, tampoco Tampoco lo he enseñado Bueno, aquí tenemos esto Que también lo he construido Esto en creativo, lo admito El exterior no El exterior y todos los bloques Están todos hechos en survival Que incluso me fui al Nether para pillar Pero esto está hecho en creativo Eso no lo he tocado Y todas estas escaleras La idea es que aquí poner bibliotecas y tal Entonces tú vienes por aquí Vienes por aquí Aquí hay librerías Vienes por aquí Es hacer como pasillitos y tal No sé si ha quedado muy bien, la verdad Pero la idea es hacer como... Aquí termina esto Porque la escalera hacia abajo no la tengo Pero bueno, ya tendremos Y nada, y esto poco a poco Esto creo que sí que es mío Entonces me lo voy a llevar También es que aquí aparece un zombie Entonces eso es una puta mierda El guardián no... El guardián no lo hace bien No se le ocurra Vale Pues nada, vamos a dormir A partir de ahora, o sea Los episodios normales van a salir siendo José Mayor y tal Bueno, si quieres seguir viniendo gente Aunque lo dudo Ah, José Mayor trajo un montón de perros creo No sé si esto estaba ahí Sí, sí que estaba grabándose Cuando lo paso Vale No se funciona No pasa nada Oh, no Vale, ya está A ver Necesito un arco Lo primero No, no Calla, calla, calla Que soy idiota Primero voy a mirar Qué cosas tengo aquí Vale, tengo un libro Filo 1 Empuje 1 infinidad Vale Eficiencia 3 Las flechas Esto no sé por qué está aquí Esto es lo de Lo del lore Vale Ya le digo Voy a tener que Coger Ir a por experiencia seguro Pero bueno A veremos También aquí esto está Esto está hecho una puta mierda Pero no pasa nada Porque lo vamos a dar La idea es Hacer regalarlo todo Directamente en el templo submarino Cuando terminemos la casa Todo llevarlo hacia allá Lo acabaré llevando yo Porque José más no hace una puta mierda Vale Protección 4 En un pila 3 Poder 3 Vale Esto entiendo que estas cosas son legales Quizá su procedencia Ya sea un poco más extraña Pero desde luego parecen legales Entonces no Vale Me faltan botas Vale De diamante no tenemos botas Falta un arco también Tenemos arcos No rotos Vale Y me falta Bueno pico tengo Me falta pala Ah no Arco sí que he cogido Vale Pues voy a devolver este Pala Me falta una Mira esta tenía toque de seda Vale No me falta una pala De diamante Y hacha Pero es que hacha no uso Entonces Vale Solo una La verdad es que ya Minecraft se me hace raro Considerarlo Sin Josema O sea Solo yo Es como Me Tiene que haber un Tiene que haber un alien Vale Esto así Vale De reparación No tenemos nada Ningún libro No Vale Vamos a ver Porque Seguimos teniendo Hostia puta No tenemos esmeralda Es que no lo sé Puede ser que no tengamos esmeralda Ninguna Porque también una cosa Que teníamos que hacer Era lo del mercado Pero no No nos hemos puesto ahí En absoluto Entonces Uf No lo tengo nada claro Hasta que punto Vale Esto tiene filo 3 Tengo algún libro Tengo un libro de filo 1 Pues es que filo 1 y filo 3 No van a hacer nada O sea No se No se acumulen así Necesito otro filo 3 Para Para que funcione Hoy solo vamos a dedicarnos a esto Porque en algún momento Tiene que hacerlo Y fuera de cámara Eh creativo Pero bueno Poder 2 Poder 3 Presión 1 Poder 2 Poder 2 Mira esto me da por 3 Y esto me da por 4 Poder 1 Poder 2 Eficiencia 1 Esto tiene eficiencia 2 Eficiencia 1 Lo voy ordenando así un poquito Vamos a ver Vamos a ver Filo 1 Esto tiene filo 3 Bueno pero tenemos varios ¿No? Filo 1 Filo 1 A ver Filo 1 Filo 1 Esto aquí Empudamiento empuje Voy a poner también para Poder 3 Ah mira pues mira En vez de este y este Voy a poner directamente un poder 3 Y como existe poder No claro pero como existe poder 5 Me voy a poner esto así Así hago poder 5 Me va a costar esto un montonazo De mucha Mira entonces voy a poner 4 aquí Vale entonces vamos a quitar este Y coger este Que haya de pluma Suerte marina Que haya de pluma para las botas Puede estar guapo Carga rápida Eso es para la Miento Perforación Perforación Retroceso No me interesa Tracción Lealtad Esto es para algún Cuando tengamos una mierda de estas Un Eficiencia 2 ¿Qué tiene este? Tiene 2 Este me interesa No voy a llegar Me va a costar mucho llegar a la 5 Pero Bueno Vale Pues en teoría vamos así Lo dicho No sé si tengo esmeralda Si están Están en Después de todos los trámites Si están Están allá Vamos a verlo un momento Espero no morirme ahora Allá digo donde estaba el mercado Que está lejísimo la verdad Allá está el spawn Justo en la dirección del mercado Aquí el mercado de mierda Donde está el de Mending Que vamos a eliminar Porque aquello no No tuvo futuro Aquí he estado quitando arena Mira también Para demostrarlo Leche Que no es falso Que esto está Quitadito O sea Esto está súper Destrozado Esto lo he ido yo Quitando Vale Pues vamos para allá Lo dicho Esta generadora Aldeanos Seguramente la cambiemos ¿Seguís vivos? Pues vosotros vais a seguir vivos Eso seguro Preparación Ay pero no me lo da Porque tengo que comprarte mierdas de estas Primero Seguramente Me quedan esmeraldas aquí 15 solo Ua Este es el problema Tío Porque tú eres de estos Ya no eres pescador No 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 funciono Vale Es que entonces no sé qué hacer Con Se ha ido a los libros de reparación Pero ahora mismo no me lo vende Tengo que Tengo que reiniciar sus Sus intercambios ¿No? Este problema es eso Que la cantidad de esmeraldas que tenemos Es bastante pobre Entonces tengo que hacer intercambios Que me den esmeralda Pero no tienes ninguno abierto ¿Verdad? ¿Y tú? 5 de tinta Una esmeralda 24 Ah pero esto está cerrado 4 libras Ah este está cerrado Joder 5 de tinta Una esmeralda No sé si tenemos tinta Esta de las brújulas No vale tampoco No 3 mealdas Una brújula Joder A ver Vamos a ver Para empezar Si te compro cosas ¿Me lo vas a recargar? ¿O cómo va esto? No sé si me ha recargado ninguno ¿Qué tiene que pasar? ¿Para que me recarguen los hilos? Es que no sé cómo van los aldeanos Desde hace tiempo ya A lo mejor eso hay como un número Concreto O sea no No tiene que haber un número concreto Hay una forma de repararle Pero es que no sé cómo es Se reprovisionan dos veces al día Entonces no puedo pedir este Porque no está reprovisionado A lo mejor Claro Porque como no ha Creo ya lo entiendo Como no he estado aquí Como esta zona del mapa No ha estado cargada En muchísimo tiempo Como esta zona del mapa No está cargado O sea no está cargada En mucho tiempo No A lo mejor no No la entiende Como O sea no Como que ha pasado tiempo No lo sé No lo sé Eh Vale A ver Vamos a hacer esto En cabeza Voy a ir a por No voy a reparar nada De momento Voy a ir a por La experiencia De los Enderman Se ve un montón El faro Voy a por la experiencia De los Enderman Y Y tal Y a ver si puedo Allí En un yunque Me pongo a hacer Las cosas Antes de Antes de tal El ender estaba aquí ¿No? Sí El ender estaba por aquí Hay un Gastal Cerca de casa En un momento Me encargaré de él Esto sigue siendo Un camino un poco ridículo Porque no lo usamos Ya dije Lo terminaré Lo terminaré No lo he terminado Porque total Vamos volando Entonces tampoco hace falta Pero bueno Espero que no me ataquen Y bueno Ya está Cuando no está Josemo Pues tengo que hablar De mis propias cosas Hostia Que hoy era Oh Hoy era una cosa Bueno No es mañana Mentira Mañana es Mañana es otra cosa Pero Pero ya dije Que no iba a poder Seguramente Esto es un poco Una mierda Porque Vale Ahí Hostia Porque se está quemando Y Es una flecha Bueno Vale Filo 3 Hay que tener Creo que mínimo 5 Para matarlos de un golpe Bueno Perdón 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 Ya está Hay que tener como Filo 3 Para matarlos de un golpe Filo 4 Perdón 5 No sé Da igual Lo conseguiremos Entonces ahora Esto va a costar un ratillo Porque para empezar Se van a reparar las alas Y empieza A subir los niveles Así que bien Ya está bien Está bien Hay que llegar Más o menos A Hay que conseguir Muchísimos niveles De hecho me tendría Que haber traído Un yunke Aquí directamente Y voy a hacer esto aquí Porque si no Pero bueno Podemos estar Yo que sé A lo mejor Un ratillo largo Mientras contesto Mis whatsapps Y hablo de Cualquier cosa Del futuro De la serie Futuro de la serie Que dije Que que Mañana Más tarde Es que ahora No puedo mirar Con la mano izquierda Mientras hago esto Hoy va a ser un episodio Aburrido Lo admito Porque no está Josema Y cuando no está Josema Cuando no estamos Los dos Es aburrido Si falta uno A ver Tengo que mirar Mi horario De la universidad Pues eso La serie tendrá 100 episodios Estamos ahí No vamos a hacer Más Granjas Aparte del mercado Espera Me he puesto mal Aparte del mercado No me apetece Hacer más Granjas En el sentido De De Generador de Comida O generador de tal No me apetece La verdad No Minecraft técnico Hasta cierto punto A partir de de Me apetece Hacer cosas Que me diviertan Entonces Para hacer una granja Está guay Tiene sus momentos Pero joder Es que hay un coñazo A ver Mañana termino A las 8 Y 10 Vale Ya está Es que van a ver It Por el cumpleaños De Pablo Quieren ir a ver It 2 Pero yo no No puedo Porque estoy Termino clase Tengo clase Por las tardes Y es una puta mierda Pero Me apetece Entonces No sé si podré ir Seguramente no Pero si puedo Oye pues mira que bien Pero es que voy a necesitar Más de 30 niveles Porque si no También que Vamos a intentar hacer Los aldeanos Que hay en la En el pueblo O sea en el pueblo Que tenemos al lado de casa Porque esos Muchos test tienen Un nivel entre comillas Alto creo yo Vale Todo se puede lograr Esto era un mal necesario Podría haberme dado La experiencia Ya está Pero bueno Yo que sé Las horas enderpers Te lo juro 32 Es que en cierto A partir del 30 Ya deja de subir A partir del 30 Deja de escalar Creo Trulalulalula Trulalulalai Búy Aparte tengo que preparar La siguiente partida Del rol Tengo que hacer Un diagrama De bloques De bloques No De flujo Un diagrama de flujo De un extractor De aceite de oliva Su puta madre ¿Vosotros sabéis? La de mía De que hacer Para extraer aceite de oliva Toma de girasol Que es más fácil Joder Más fácil sacarlo En realidad no No es como el mismo proceso A ver Vale Como dijo ya Que el destripador Vamos por partes Vamos a tirar esto 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 Y esto Voy primero a casa A por un yunque Fuck Uf 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 No volaba Si le da un Televersión Al server Me voy para abajo O sea Ahí no hay tutía Vamos a poner el sonido Vale Aquí la granja De endermans Más básica del mundo Varias Construimos varias En su momento Para conseguir Ender Pero en realidad Esto No lo hemos dejado bonito En ningún momento No creo que lo lleguemos A dejar bonito No lo sé Muy bien Vamos a aprovechar De dormir Dormir es importante A ver Ahora viene El momento tenso Que es Echarle Mierdas A las espadas Que no voy a poder Porque no tengo Suficiente Segurísimo Entonces me voy a llevar esto Vale Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Donde los aldean Vamos a Vamos a ver si podemos Sacarles a estos De aquí Alguna esmeraldita De alguna cosa Que tengan Alguna cosa Que tengan por ahí Algún intercambio Guay A ver ¿Tú qué quieres? Porque tengo bastantes cosas ¿Tú quieres carbón? ¿Tú quieres carbón? Tenemos carbón No es un problema Vale Tenemos azulejos Grises Tenemos carbón No es un problema ¿Tú quieres papel? Tengo papel Tengo mucho papel Cabrón ¿Tú quieres Más papel? ¿Queréis papel? Tengo papel ¿Puedo daros papel? ¿Qué quieres tú? Trigo o patatas Tengo las dos cosas ¿Qué te parece? ¿Y tú quieres remolacha? No tengo remolacha ¿Tú quieres trigo O patatas O calabazas? ¿Tú quieres palitos? Me estáis convenciendo ¿Tú quieres más carbón? ¿Tú quieres más papel? ¿Tú querías papel? Vale Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a A ver, a ver, a ver, a ver Josema ¿Esto ha generado caña de azúcar En los últimos Milenios? Vaya que sí Al final Resulta que la esta de Josema Era útil ¿Qué te parece? ¿Quién lo iba a decir? Me voy a llevar solo de una Porque tampoco hace falta Me lo lleve todo Bueno, es que Intercambio un montón Vale Joder Estoy cargado de mierda Vamos a Hacer esto con cabeza Que puedo volar, coño No No es ningún problema El inventario No debería Vale, voy a guardar de momento Todo esto Por favor Aquí Vamos a guardar todo esto aquí Hasta Eh Futuro aviso Esto ahí Esto ahí Esto ahí Por ejemplo Esto aquí Esto aquí Para tener mayor espacio posible Esto aquí Vale, así va bien Me hace falta cohetes Nos hacen falta cohetes En general A todos Porque hemos empezado A gastar un montón De nuevo Entonces nos van a hacer Falta cohetes Pero eso Lo de siempre Es venirse un momento A Joder Su puta madre Pues no tenemos papel Vale Voy a seguir haciendo Voy a dejar Voy a dejar Bueno, es que caña de azúcar Es que tenemos de sobra Entonces voy a hacer todo papel Para ver que aldeanos De ahí podemos Podemos engañar Vale Pues eso Si tenemos al final Una Vale Lo siguiente eran patatas ¿Nos quedan patatas? ¿O hace falta que las saque de ahí? No nos quedan patatas Es que Creo que la comida Es que la La cocinamos toda O la llevamos toda para allá Y no hemos vuelto a A sacar Entonces en ese sentido Vamos mal Pero bueno Yo que sé A ver ¿Quién quiere papel? Que le voy a dar Todo el papel Si me lo sigues dando Vale Ya no me das más Tú querías paso helado Es que no me interesa El paso helado Ahora subí el nivel ¿No? Si Me ha dado un favorillo Y fuego ¿Fuego era para el arco? Bueno Ya se te recargará Ese papel Ahí 24 de papel ¿No puedo darte 2? No Te mola ¿Eh? Nada Es lo mismo ¿No? Perforación Son muy parecidos Tú quieres lo mismo Sé que hay como No sé qué es en esta versión Sé que desde el capo Hace como 20.000 mierdas Que si o sea Se hacen zombies Que si ahora los libera Que si ya no sé qué Para que te den Como los mejores intercambios De forma absurda Pero yo no sé Es que no sé cómo se hace Entonces Me da un poco de igual Es un arma en que te ha cambiado Uno de estos Y no ha subido a nivel ¿No? Ahora Ahora Tinta Sigo sin tener tinta Entonces me da igual Los quise hacer todos Granjeros Porque lo veían mejor Lo veían más útil O sea, granjeros no Perdón, libreros Pero es que ya digo Es que no sé bien Es cómo lo vamos a hacer Para tener Por allí Unos Por allí otros ¿Tú creas carbón? No, no tengo carbón ¿Alguien más quería papel? El de los mapas El de los mapas Tenemos uno de mapas Este es el de mapas Tú quieres papel Ten mi papel Ya no más ¿No subes? Ah, está subiendo Está subiendo O sea, el server Ha pegado un poco Ánimo Ahí Paredes de cristal Once brújulas Ah, no Unces mealdas y una brújula Por un mapa de exploración De océanos ¡Guau! Así que sí que lo vendían Teóricamente tendríamos Que comprarlos Solo para Teóricamente tenemos Que comprarlos Solo para Para Que sea justo Aquello que hicimos De Del monumento De hecho parece otro Este Vale Lo guardaré Ah Tú ya no me das esto Tú se me sigues dando esto ¿Qué te parece? Te mola, eh Te mola el papel Por algún motivo Sientes La necesidad imperiosa De llevarte mi papel Cuenta y siete esmeraldas Te saca la manita Pero ahora no Vale, tú no quieres ya Es que pone que se recarga Dos veces al día Pero mira Ah, se les recarga Pues se les recarga Bastante rápido La verdad Te puedo dar Todo el papel Nada, ya no más Jo, pero está bien Solo tengo que buscar El siguiente Mira, ¿ves? Vale, ya tenemos Unas cuantas Esmeraldas Y si fuese a por comida Y tal Si tuviéramos Bueno, la puedo recoger La comida Vale, ya me he quedado Sin papel Fíjate tú Mira, te puedo dar libros Vale, ya tenemos un stack ¿Esto ha subido de nivel? Sí Ahí te vas a ir Una esmeraldita Tórica ¿Qué tienes ahora? Por un libro Por un libro Y pluma Esmeralda Es tanta basura Todo esto Pero bueno Mira, además Te baja el precio Mira, esta Cuesta mucho menos Qué guay Vale Me quedan libros Pero Un poco más A ver Tenemos 69 esmeraldas Vamos a pillar la comida Antes de Trigo Que no me ha pedido ninguno Lo que se me han pedido En patatas y calabazas Entonces vamos a Recoger Zanahorias No Patatas Hostia Las patatas son las que no Ven, se lo olvido Bueno, se lo olvidó Pasó de jugar ya Y no hizo el sistema De Recogimiento De patatas Si quisimos Unos megacultivos Los haríamos más grandes O más pequeños Porque siempre está lo típico De que si pones Dinner Dinnerbone Si pones Polvo de hueso En cierto punto Y a la vez Una máquina Que eche polvo de hueso Y tal Se recogen las patatas Automáticamente Pero no es de mi interés Como ya he dicho Todo lo que sean Cosas técnicas y tal Ya me aburren un poco Entonces ahora Nos lo queremos pasar bien Con lo poco que podamos Entonces voy a intercambiar Estas patatitas Calabazas también Calabazas 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 A lo mejor tenemos Porque como no las usamos Para nada No tenemos calabazas Puta mierda Y todo esto para Mejorarme Que no Al final no va Para conseguir los de Mending Que luego ya verás Al final Como no me vale parar Va a hacer falta Más de una sesión Pero lo voy a hacer O sea Lo haré en Supervivencia Fuera de cámara Más de una sesión Para Vale Patatas Eh Carbón De carbón Fíjate que de carbón No vamos tan bien Vamos bien De momento Porque pillé un montonazo Tirando el chum Pillamos un montón Pero lo que más tenemos Es esto Tengo eficiencia Vale Este tiene fortuna Por un momento Estaba pensando El carbón se El carbón Valdrá con fortuna Pero si si Claro Vamos a picar este carbón ¿Cuánto llevamos? Llevamos 27 minutos Que lento se hace esto Cuando no está Josema Me duele Me duele Porque luego el sabe Que lo necesito Pero Espera Creo que la forma más óptima Es poniendo dos a la vez Así Así vamos más rápido Todo esto para Para no tener que gastar El carbón De El que tenemos allí Allí tenemos un montón Tenemos bloques Pero es que ya digo De carbón No vamos tan bien Porque Entre lo que hemos ido quemando Y tal También me jodería Tener que hacer una sesión De minería Para pillar carbón Pero si no A ver Podemos funcionar con algas Hasta cierto punto Porque tenemos un montón De algas también Es un poco coñazo Quemarlas y tal No sé hasta qué punto No lo sé No lo sé En ese sentido Imagino La fortuna funciona ¿No? O sea Estoy ganando más Del que Sí Imagino que sí Bueno Pues nada Esto va a ser un poco Coñacillo Porque hay que quitar esto Los fantasmas No me van a atacar Porque He dormido hace nada Consigamos un poco De experiencia también Gastamos este pico Al que no hace falta Mending Y mira que todo esto Podría no hacerlo Podría Simplemente haber Dicho Ah nada Me quedo con estas cosas nuevas Y me haber cogido las cosas Pero no, no, no Si las perdí Dándome una hostia Las perdí Lo único Las héritas Es que me dan Muchísima pereza Esto José Mano lo haría Ya digo Lo digo de verdad Me jode un montón Que él dijera Vamos a hacer esto tan grande Y luego no haga una puta mierda Pues lo tengo que hacer yo Es que si no lo hago yo No lo va a hacer nadie Y si no lo hago nadie No vamos a avanzar Al fin y al cabo Yo dirijo la serie Pero me parece Aquello es una cosa del lore No No le hagáis caso A aquello que hay ahí No existe Tengo que ponerle Un algo encima ¿Te hago así? Ay no No existo No pillo el punto En el cual le das a las dos Ah si Este es el punto En este punto le das a las dos Ah pues no No creo que exista el punto En el cual le das a las dos ¿No? Juego va a haber un punto En el cual De una a otra Va a un medio pixel Entonces no Apenas afecta Ah vale Así le das a dos Porque primero le das a una Pues está más cerca Y luego vas a la pared De la otra Vale así está bien Se me está cayendo carbón También es Cosa a saber Que abajo habrá carbón Pues necesito varios de Mending Al menos Cinco libros Cada uno ¿Cuánto costaba? Veinticinco Veintiséis esmeraldas Así más o menos Vale Vamos a dormir La noche me da miedo Porque no sé Porque como esta Casa Esta ciudad nuestra Está iluminada de puta pena Porque nunca nos hemos molestado En En iluminarla bien Pues da bastante asco Treinta y nueve Nivel treinta y nueve Vale Bueno Es carbón No es mucho Pero es algo Pues esto es todo el carbón Que pilló Josemar el chunque Esa en el abismo Aquí no está mi cama Los gilipollas Por ahí hay algo de carbón Si es que El caso es que El núcleo central de carbón Está Hasta ahora mismo En O sea Se ha quemado todo ya Porque el Bloque a bloque De ocho en ocho Iba ido gastando Para hacer todo el cristal Es que es mucho cristal Entonces si Seguramente va a haber Que pillar carbón Fuera de cámara Pero vamos Esto lo tengo ya Ya seguro Esto lo tengo yo ya Metido en la cabeza Vale Pues a ver Tengo papel Tenemos más papel No voy a pillar más papel O si Pillo más papel Pillo más papel Es que necesitamos un montón De esmeraldas Entonces Si las tengo ya Palos no voy a pillar Porque tampoco hace falta Darle tanta carcoma Al flechador Pero papel si Papelito Pues esto sigue funcionando ¿No? Si mira En cuanto se levante aquel Todos estos van a caer Fíjate Joder Pues anda que no tenemos papel Apenas Un poquito Un poquito Nada Algo Papelito 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 De mi corazón Yo te traigo Papelito Papelitos Igual Que un fresón Si algún día Papelitos Brian nos dijo Que le recomponésemos Al caballo No lo hemos hecho todavía Tampoco es que yo haya hecho Una con mi caballo Que tengo que hacer los establos Pero Tengo tantas cosas que hacer Que no se que hacer Que es uno de esos problemas Que tienen A ver Oh no Tu sigues sin querer papel Vale ¿Dónde esta tu hermano? Tu Mapas Toma papel Cómete este papel Ahí estas Y tu quieres papel Coño Ha sido eso No ha subido a nivel ¿No? Que ha sido eso Sonó un ruido Súper raro Hostia Que miedo Tu quieres patatillas O que? Tu quieres patatillas 25 patatas Y calabacitas Ah te las doy también Ah ya no quieres más patatas También es que no tengo muchas patatas Y esto tampoco tengo nada Pues el que más El que más cosas nos da No No le puedo Mira por melones Pero por melones enteros Que con esos se te Ah bueno no Pero con cuatro de sandía normal Se hace un melón entero Vale Pues te arma papel Este es experto ya Ah vale Me faltan los mineros Que no sé si están por aquí O Sé que había uno aquí Porque no sé En algún momento Esta gente dice ¿Me puedo venir aquí? Y se viene Sin preguntar ni no Se sube Se subió Y ya no sabe bajar Lo cual tiene mucho sentido ¿Dónde está? Míralo Esto es simpático Nuestro amigo El herrero Tú quieres mucho carbón Por Por una Por poca esmeralda ¿Eh? ¿Qué pides ahora? Hierro te puedo dar El que quieras Si pides hierro Te lo Te lo Te lo doy Enterito Cuatro de hierro Por una esmeralda Bueno No está mal Au Eso va a doler Ah pues no No teníamos otro Herrero Me suena mucho ¿No? Esta gente Tampoco sé si se está Reproduciendo Actualmente Porque no hay Camas libres Entonces De allá no se están No están No están Frungiendo Mira Me queda otro Herrero Entonces No están Dándole la matraca Porque no Como que no El flechado El flechado Eso pide palitos Es que no tengo palitos A mano Entonces no me apetece Ir a por palitos Cuatro de hierro Tú igual Treinta y seis Estoy locos Nada Tú igual ¿No? Cartógrafo Paneles de cristal Voy a tener que salvar La aldea Un par de veces más ¿Eh? Para que me Mejoréis esta mierda Que cambias Paso helado Y fuego Paso helado Puede estar bien No es muy útil La verdad Paso helado Es más por la Por hacerse el Guay ¿Sigues siendo Un aprendiz? ¿Qué puta eres? Bueno 40 experiencias Oh Ciento y pico Esmeraldas Tengo el yunque Va a faltar Los libros Ajá Ya me dejaba algo Oh ¿Se me ha colgado Eso ahí? Oh Que guapo Pues tengo que hacer Uno de levillator Ojalá supiera Hacer de verdad Pero lo que hice Fue seguir una guía Me hago un levillator En algún momento Tendría Tendría Vale Si estamos bien Ya digo Es que me va a costar Una cantidad de experiencia Y no va a ser normal Pero lo que quiero ahora Es son los libros de Mending Al menos unos Cinco Es que no sé cuántos Me va a dar No muchos seguramente Tú A ti no te intercambio nada Porque me das como mucho asco A ver Es que das cosas raras Pero Es que dices ¿Para qué? O sea La idea es original Pero ¿Para qué? Al menos lo importante Que las alas Ya tienen el Mending De base Ese es De base No se te recoge ¿Por qué? Etiqueta ¿Que me tengo que dar por aquí Hasta que se os haga Bien o qué? A mí me puedo quedar por aquí Tampoco me importa Pero bueno No sé Podemos ir viendo Claro es que no No quiero Poner nada Hasta que no ponga los Mending Entonces Esto es un poco Una tontería Tampoco quiero construir ninguna Es que al final Va a ser una tontería Construir más Vamos a ver Solo para Hacernos una idea Este tiene poder 3 Si le meto un Tengo poder 3 No Infinidad Cinco Poder 2 Poder 2 Me daría poder 3 Me daría poder 4 Poder 4 Pero no sé si Es que tampoco me sé El orden exacto Para hacer cosas Para hacer el mejor A ver Poder 2 Poder 2 Poder 3 Poder 3 Y este arco Poder 4 Poder 4 Y esto Poder 5 Poder 5 Y infinidad Y no Poder 5 Infinidad Es que me he quedado sin experiencia Vale Tengo el arco del triunfo Con infinidad Y poder 5 Porque no me das Mending Me da mucha rabia Este nos marcará El nuestro Puede ser Puede ser Que sea el nuestro A ver En este eje Ah no Es otro Uy Que he cogido No sé que he cogido A ver si estamos avanzando Tendríamos que avanzar En algún eje Me mueve Tendríamos que movernos El puntito Tendríamos que moverse A lo mejor Está tan lejos No sé Ya lo Ya lo Ya lo veremos Ya lo veremos Ah eso Es que Solo me queda esperar A que este tío Quiera Jolín el arco Buah Ha pasado Esto está ya roto Que puta mierda Uy Cuando me ha dado Todo eso Esto es que a lo mejor No se considera Aldea Porque no tiene Campana Vamos a hacer un poco Una guarrada Si tiene Campana Ya es aldea Para vosotros Vamos a poner aquí abajo Por ejemplo Creo es Es que creo que sin Campana no es aldea No Tampoco os quiero Comprar Basura Hasta que me deis Lo mío Este si que ha funcionado Por ejemplo Es que no se Reaprovisiona Mercadona Estoy pensando En el mercadonal Es el capo Que tiene este No se que hacer Para que funcionéis A lo mejor No lo considera Una aldea Esto Es que es un Lío Estoy alejado De aquella Desde luego Tengo que dormir Desde luego Estoy alejado De aquella O sea que Debería En teoría Pero no lo sé Es tan raro Lo de las aldeas En minecraft Para mí Es tan alienígena No sé Que te voy a hacer Contigo Llevarte hasta A lo mejor Tengo que llevarle Hasta allá Por culo Pero claro Es que Ponte tú A llevarle Hasta allá No sé Cómo Funcionan Las aldeas No soy Estudioso O sea Sí Pero no De minecraft También Es que Ha dicho Lo de dos veces Al día Y ha pasado Un rato Los otros Se recargaban Enseguida A lo mejor Tiene algo que ver Con su libertad No te Están Pero es que Están Encerrados Están sobre Una vagoneta A lo mejor Tiene que tener libertad Es que No lo sé Lo puedo buscar A ver Minecraft 1.4 1.14 Esta es la 14 ¿No? Minecraft 1.14 Coño No quiero poner .com .2 Recargar Aldeanos Por curiosidad Granja Fonde Aldeanos Comercio El oficial Cómo mantener Aldeanos Y trucos Cómo encontrar Aldeas Tiene mejores Mods A ver Este No sé Si esto Es de la 14 2 Creo que No Para nada Funcionalidad Haciendo Haciendo Cri Es que Esta es De la Antigua Tío Esta no Está actualizado Es que Esta es Nueva O sea Pone Comercializando La última Oferta Puede activar Una de nuevo Lo dudo Pero vamos A probar Es que Esta es De la Versión Antigua Esto no Funciona A ver A ver 1 14 Punto 2 El oficial 1 14 En la Edad No Esto habla Solo De la 1 14 Ojalá Saber Cómo Funciona Esta Mierda Zombies Los zombies Curados Mantendrán Los Intercambios Cuando son Convertidos De nuevo Pero esto No significa Esto será Lo que se utiliza Para Joder Colega No tienen Que detectar Una aldea Desde luego A ver Puedo Tengo un poco De esto Va a ser Más feo Que un pie Pero es Para no Estar Aquí parado Todo el rato Puedo hacer Una En plan Dejarles Aquí Libres Entonces Ya es Una aldea ¿No? Esto es Esto es Muy feo Lo sé Es Muy feo Pues Para tener Una aldea Esto técnicamente Si meto La campana Es una aldea ¿No? Ojalá Si yo Ahora os abro Vale Os voy a abrir Y os voy a quitar la carretilla También Fíjate si soy Si soy un dios bueno Ay Sabía que te ibas a pagar Una hostia No te puedes escapar Anda Tenías que estar libre Esto es Tengo que tener Un redil Un poco feo Esto Pero bueno Si os tengo que tener Un redil Lo tengo No tengo Ningún tipo De De problema En tener Encerrados En un redil Me hace como Muchísima gracia Los aldeanos Te enseñen Lo que tienen Perdón Vale A ver Por orden Tú Dame esta mierda Dame esta mierda ¿Cuántos he cogido? Reparación ¿Se ha pillado uno? ¿Se ha pillado uno Y se me ha gastado? Esto tío Ah vale Otra vez Es que va como Bukeado Coño Tú tienes Algo que me Bueno es que El papel ya no lo cambias Tú cambias papel Tú cambias papel Tú dame papel O sea Dame papel No Toma papel Y esto otra vez ¿No? Vale Coño Coño Porque va mal Joder ¿Que lo pongo a mano o qué? Ah ya no me quedan esmeraldas Normal Vale Vale A ver No os escapéis Por favor Hay que hacer esto Bonito Porque ahora es más feo Que un pie ¿Cuántos reparaciones tengo? Tengo una Una Pues he comprado un huevo He comprado paso helado A lo mejor soy puto sin normal He comprado paso helado Vaya Voy a tirar Voy a tirar estos dos pasos helados Y voy a hacer dos reparaciones Culpa mía Vale Y ahora ¿Qué hago? Cerrar a esta gente Que así me van a entrar Zombies O sea pueden entrar Es la consideración Del Peor Poblado Que hay en este Puto mundo Pero No sé Que hacer con vosotros La verdad No os voy a mentir No tengo ni puta idea Que hacer ¿Sois iguales? Ah no vale No tengo ni idea Que hacer con vosotros Ahora mismo Así que creo Que simplemente Me voy a alejar Volando Y dejados Aquí Para que descubráis Vuestro propio Vuestros propios problemas Un momento Que cierre la puerta Y ahora vuelvo Voy a dejar Ahí dejado Vale Ay cuantas horas Tenemos que echarle A este mapa Para Ordenarlo todo Y dejarlo mínimamente Bien Porque somos unos Somos unos desastre Me voy a quedar sin Junki A mitad del Del proceso Ese es también el problema Entonces De hecho me quedan Diez minutillos Nada más Coño Vale A ver Ahora nuestro problema Es Voy a hacer otro Junki ¿Quién ha roto eso Tío? De verdad Que manía Cuando dejar el pueblo Onico Esos son los cofres De la mierda Que podemos guardar Cualquier basura Que a nadie le importa Tenemos un montón De carbón Esto hay que romper Hay que destruirlo La tete Está Esto Esto infestado De gatos Tío Vale No quería Esto lo rompe No lo sé Puede ser que sí Vale Vamos rápidamente A A recargar niveles ¿Qué da? ¿Tenemos comida? ¿O no? Mira Esto es un montón de carbón Mira 64 bloques de carbón Jolín Y luego José me va diciendo No, si no hay carbón Tío No lo metas en la cocina A lo mejor la cocina No es el lugar más importante Donde tiene que estar el carbón Sobre todo porque no la usa nadie José, madre mía José me va a hacer el segundo episodio Madre mía Te va a hacer una cocina Que vas a flipar José, madre mía Ahora Cocina Eso que Vamos a echarle carbón Ay, 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 ay Tengo que quedar el jueves Para hacer un Trabajo Vale Jueves por la mañana Bueno Creo que puede hacer Sí Lo tendría que hacer mañana El trabajo No lo he hecho Uy, pero eso es una mierda Entonces Bueno Ya veremos Todo puede hacerse Hablo como si estuviera en directo De mis mierdas y tal Pero porque Lo cual incumple de las leyes De Minecraft Del gameplay en general Que es Habla del juego solamente Pues estoy acostumbrado Que este juego sea Es un gilipollas Cabe a mí Si estoy aquí a ver No está muy lejos Pero No, está en dirección contraria Es verdad Esta hacia el sur Y esto está al norte Bueno No tengo Claros Los puntos cardinales Bueno pues Joder Algún día te morirás ya Con un solo cohete llego Con un cohete llegas lejísimos En realidad Mira Sí, sí Y más que hubiese llegado Ay ¿Os acordáis Ese breve lapso de tiempo A lo mejor de 8 o 9 meses Bueno O 6 o así En el que la única forma de volar Era con un arco Con Con punch 2 Tenías que Darte golpecitos Si no podías volar mucho Porque te acabas muriendo Tienes que tener un arco Con muchas flechas O infinidad Y punch 2 Y entonces Ibas haciendo Pup Claro Como también muy difícil Data a ti mismo Entonces Mira jodido Vale Ya vienen Qué susto Me has engañado Ajá Vale A ver Por orden He necesitado reparación En esta espada ¿Puedo? Sí Vale Puedo ponerle ahora Tiene filo 3 Ah pues Pues no tengo más filos Pensaba que sí Filo 1 Filo 1 Filo 1 Ah pues no Se va a quedar así Bueno No pasa nada Vale A ver Tiene reparación Así que Lo primero que va a repararse Es la espada ¿Por qué no golpea? ¿What? Ah no No estaba Ah vale A lo mejor no estaba cargando El más Sí Acabo de retrasar Medio microsegundo El tiempo de golpeo Repárate No se repara nada Esto tardaba menos antes Jolín Esto es lag Esto es del server Jolín Porque la experiencia me está llegando a mí Y no a la espada Ah vale Ahora Ahora se ve más Vale Ahora parece que va bien Jolín Hay veces que No puede ser que no le dé ¿No? O sea literalmente hay Miles de enderman Bueno no sé cuántos hay por la entidad Pero Hay cientos No sé cómo no le puedo dar Antes Antes no me ha costado tanto esto No entiendo No No pega De verdad O sea no sale El 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 Es ¿Ves? A veces sale lo blanco A veces no Hay que esperar como Medio menos que el segundo más Vale Sobre todo cuando lleguemos a nivel 30 Hay que Echar cosas Porque si no perdemos experiencia Ahí 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 Dale Dale Pues no estoy aquí en una zona de encantamiento de libros Es que como lo tengo que hacer yo todo tío Pues no hace nada Pero ahí en su momento Si que se ponía A encantar libros y tal Ahora ya no No entiendo Por qué esto va mal De hecho No entiendo por qué aparecen aquí No deberían ¿No? No hay No hay A lo mejor aparecen arriba Hay alguna Alguna A lo mejor arriba nos dejamos Algún blog en el que podían aparecer Pero no entiendo bien No sé Ya veremos Don Quijote y Sancho Panza Son la luz y la esperanza Sea como sea Pero esta trampa Desde luego No es No es Por algún motivo No es súper eficiente Porque no es como Es la misma de él Es el K Porque sigue funcionando Y no es Igual de eficiente Porque tiene Muchísimo más experiencia Creo que es porque No tenemos Filo 5 Pero también es que ahora No sé por qué No está No está pegando Ahora sí Como que tiene que estar Seguro Vale Tiene que estar como El más tiene que estar ahí Presente Y aún así esperar Un microsegundo Si no No furula Entonces de máximo Me puedo poner Filo 4 A esta No 5 Lástima No calla No puedo A ver porque tengo el 3 Pues tengo el 3 Aquí tengo una No puedo Vale Pues ahora empezar a llegarme A experiencia a mí En vez de a A la espada Ahora enseguida Cuando se rellene Ahora Ahora va todo para mí O sea Esta espada Es que no le pondré Aspecto a Igneo Nunca Porque era un rollo Que sí Que metías fuego Pero Los Enderman Se escapaban Y se dañaban Cuando no debían Y era un Coñazo Y bueno Esto es básicamente Todo lo que A lo mejor esta noche Cuando vuelva De la uni Me pongo a terminar Esto un rato más Con un montonazo De experiencia Y me hago Todo ya Por fin A la omega Reparación Y todo En las cosas También me hacen falta Libros de reparación Tengo pocos Pero bueno Ahora que está La pseudo aldea Y configura No debería ser un problema Vale Vamos a ver ahora Quita coño A ver Filo 3 Reparación Vale Ahí no hay nada que hacer Vale ¿Cuánto me cuesta Juntar estas dos personas? 38 niveles Fortuna 2 Y empleo Y eficiencia 2 38 niveles Vale Eso sí que Eso sí que lo quiero Vaya Es lo último Vamos a hacer Creo yo Al menos dentro de cámaras Luego fuera de cámaras Lo haré yo Por mi cuenta Vamos una hora y dos minutos Así un rato más Hasta que tengamos El pico este Que no tiene reparación Por cierto Pero bueno 38 eran Fighting gold 38 y luego a partir de ahí Ponerle cada cosa Es un montonazo también Ponerle reparación Luego a ese pico Va a ser un coñazo Y luego subirle la eficiencia Y tal Si es que puedo Porque no lo sé Lo que mataría Por tener filo 5 En esta espada Ahora no funciona El más Hay que pegar Como un segundillo Para que se ponga De verdad No es exactamente Cuando sale Hay que esperar Un poquitito más Nada más Nada más en mi Cuerpo tierra Para acción ¿No? No Ni siquiera el arco No Que se tendría que poner La verdad Aunque es un mega arco Ahora mismo Está todo roto Pues lo he dicho Cada día Seguramente Cuando empiece el episodio Enseñaremos Que hemos ido haciendo Que he ido haciendo Más Del monumento Para no Que los episodios Y yo creo que Más o menos En el 70 Estará hecho Que para vosotros No pasará mucho Pero para vosotros Va a pasar mucho tiempo Porque es un coñazo Y hay demasiada superficie José me hizo Hizo demasiada superficie Tendría que haberle Mandar la mierda Te lo juro No hay idea Que no me arrepienta Cuando dije Vamos a hacer 100 de radio Dijo 200 Tendría haberle Mandar la mierda Pero muy fuerte No sé por qué Fui tan gilipollas De no hacerlo Tío Porque No sé Porque yo también Quería una cosa grande Pero es que claro Si la tengo que trabajar yo Pues es un puto coñazo Tenemos un backup del mapa No sé de qué día Pero lo tenemos Entonces Iré pidiendo Hacer el backup Del servidor Para Para asegurarnos 100% De que no De que no lo perdemos Porque como Ahora mismo explota el servidor Y pues una mierda Pero bueno Tenemos un backup De hace poco Pero aún así es eso No hacemos uno al día Entonces Hay un montón de cambios Que se empezaron a perder Ay Y Seguro no No tenía Yo no he tenido ninguna Espada con afilado 4 Me suena un montón No era el del arco ¿no? el arco ¿no? ¿no? ¿seguro? eso era un huevo tío de tener una te lo juro un afilado cuatro no sé pues será que no bueno vale ya podemos hacer esto entonces a la mierda tú por ahí no me empujes ¡ay! gracias vale este ahí este ahí vale lo mismo si hago esto así esto así demasiado caro ¡ja! ahora es demasiado caro ¡qué mierda! es como muy raro todo esto esto no me vale para nada no lo cogeré con querer o sea me iré eliminando las cosas ahí lo cogeré con creativo si no es que irme ir mirando los libros y ya está ¡ala! pues vamos a dejar aquí venga pues un saludo a todos demasiado caro ya porque hay como un límite no se me acuerdo como hay que hacerlo bien para hacer esto bien pero bueno ¡ala! un saludo a todos y hasta la próxima ¡ah! un momento se me vea la cara ¡ah! sí ¡adiósito!